Buenas tardes chicas, bienvenidas a nuestro directo diario, el último directo de este año porque ya mañana cerramos a mediodía y ya nos vemos el lunes, es decir unos días ahí para disfrutar de la familia. Buenas tardes bombones Bueno, el directo de hoy es bastante especial chicas, hoy os vamos a hacer un directo Buenas Eva, que tal? Hoy os vamos a hacer un directo en el cual os vamos a enseñar toda la ropa de fiesta, vale? que nos va quedando, ya sabéis que en la fiesta tenéis la segunda prenda que compréis al 50% y lo que vamos a hacer es que os vamos a combinar la ropa de fiesta con otro tipo de ropa para que veáis que un vestido de fiesta, además de poder utilizarlo como normalmente se utiliza para salir de fiesta, también luego le podéis sacar partido después, poniéndolo como una americana como he hecho yo en este caso o miles de cosas más para que veáis que podéis comprar algo de fiesta y que no lo vais a tener en el armario porque para eso estamos nosotros aquí, para daros multitud de ideas las otras cosas que no son de fiesta no tienen rebajas, chicas, hoy simplemente lo que queremos es enseñaros como las podéis combinar y sacarle bastante más partido a vuestro armario, vale? así que empezamos el directo como siempre, yo me probaré la ropa y aquí tenemos no podía faltar nueve para el último directo del año, aunque siempre como hemos dicho antes de empezar, corriendo bueno mis chicas, pues nada, empezamos con el directo con este vestido tan espectacular que todas lo habéis visto, que es un básico negro súper sencillo y encima lo he combinado con la chaqueta, que es una pasada, ¿por qué? porque es un vestido fondo de armario que lo podéis utilizar como vestido para salir de fiesta y con una chaqueta parece otro vestido completamente diferente primera ofichica y este vestido, sí que están en la promoción de la segunda unidad 50% vamos por el siguiente buenas tardes chicas, ¿qué tal? bueno, pues enseñamos este vestido que es una pasada elástico, lleva una apertura en el lateral lo que hace ahí una especie de escotecillo muy original lleva las terminaciones en tono plateado en el lateral lleva una apertura su forro a ver que lo saque sin que se me caiga el vestido su forro que también es elástico vale el precio el precio chica es de 49,99 recordaros ¿qué ha pasado ahí? el vídeo y el directo ha finalizado, ¿por qué? facebook o instagram, ¿no es? instagram no me deja más opción que darle a finalizar ala, ya está ya va a terminar el directo en el instagram pero te vas a escribir a dar otra vez no podíamos finalizar, ¿no es? sino de otra manera y como siempre siempre nos pasa algo chicas, lo que iba diciendo el precio del vestido 49,99 ya sí es que me ponía algo raro me ha salido ahí un texto que debía de finalizar solucionado pues ya está genial la muerte como va diciendo 49,99 si cogeis otro artículo de fiesta al 50% vale, la americana os la enseño de cerca mirad que chula es lleva como una especie de animal print y una boca de diferentes formas una con los labios cerrados otra abierto muy original lleva su forro una apertura en la parte de atrás su precio 99 euros y nos quedan SM y L he mirado a Erika diciendo sí, ¿verdad? sí, verdad bueno chicas pues aquí estamos con otro vestido de fiesta con un complemento encima y lo que quiero que veáis es que queda fenómeno cuando le damos un toque totalmente diferente porque cuántas no queremos tener una faldita con algo de brillante que quede súper chula y ponérnosla todos los días pues mirad que bonita queda y he cogido el mismo jersey en pico ¿vale? para que veáis que bonito queda la parte del cuello arriba en la misma forma que la parte de abajo que se lleva la faldita y que aire se le puede dar a un vestido que es de fiesta súper chulo pero en este caso simplemente con colocarle encima un jersey un jersey básico negro de pico que queda la mil maravillas ¿verdad? porque además si te da frío pues mira que fenómeno y que estupenda vamos ya que queda genial por su aperturita y todo esto ¿y cuál es el vestido que se esconde tras este jersey? pues chicas nuestro vestido de fondo brillante en color plata que es una auténtica pasada como veis queda maravillosamente precioso quedan las últimas unidades y en este chicas sí que tenéis la opción de complementar la segunda prenda al 50% todos los de fiesta ya sabéis que hasta agotar existencia estos días la segunda al 50% vamos a por otra combinación bueno chicas ¿qué os parece este look? queda dicho lo que es guardar las prendas de fiesta en el armario para nada le tenemos que sacar varias utilidades bueno enseño de cerca lo que es el vestido lleva encaje transparente en la parte de arriba y en la parte central del vestido lleva como si fuese otro vestido en tono plateado va cosido desde la parte de arriba ¿vale? desde aquí va cosido su precio no está y creo que es 69 el vestido 69,99 el jersey básico chicas lo tenemos en cuello de pico y cuello redondo apertura en ambos lados un tejido muy gustoso elástico su precio 29,99 colores en rojo en gris rojo gris negro y en tono crudo ¿vale? su precio repito 29,99 a ver que voy viendo por ahí comentarios hola Eva hola todas chicas ¿qué tal? ¿cómo estáis? Nuria nos dice felices fiestas y feliz año 2022 que nos tiene que traer todo lo bueno pues sí Nuria la verdad que sí feliz año a todas chicas que ya nos queda nada un día y medio para acabar el 2021 a ver a ver por ahí vestidazo sí la verdad que son unos vestidazos y para que veáis que le podéis sacar diferentes partidos ¿ya está Eli? sí ya estoy noe aquí estoy noe que nos tocamos bueno chicas pues aquí estamos con otro vestido que también no habéis visto de fiesta un vestido que es espectacular he dado un rollito un poquito diferente con esta chaqueta porque hay que darle huerta a la cabeza de pensar en ideas y sacarle partido a la ropa aquí podríamos jugar con un tacón con un botín o con lo que nos apeteciese que he hecho simplemente a nuestro vestido de noche vieja le he incorporado nuestra chaqueta tan chula con el ludo de manera que se lo he puesto un poquito remetido que también lo podéis dejar suelto súper chulo y hemos utilizado la chaqueta como jersey que queda a las mil maravillas lo he combinado con este vestido tan espectacular de terciopelo que como veis queda muy muy chulo y con nuestra chaqueta encima se ve completamente diferente pues nada mi niña vamos a por otro chicas vamos con otro vestidillo este también entraría en lo que es la promoción de la segunda unidad lleva al 50% lleva aquí una aperturilla en la parte del escote el tejido elástico como veis lleva el forro aquí lo veáis sí lleva su forro que también elástico tallaje desde una 40 42 hasta hasta una 52 aproximadamente su precio 69,99 repito 69,99 y si lo cogeis con otra prenda de fiesta pues se queda al 50% bueno la chaqueta que lleva Erika es una auténtica basada la acerco la tenemos eso en tono mostaza y lleva ahí como una letra chicas si no os gusta la letra va cosida la podéis descoser a mi me parece que le da un rollo muy original pero a la que no le guste pues se le puede quitar su precio es de 49,99 tallaje desde una 38 hasta una puede dar casi 60 50 50 aproximadamente vale chicas ya está Erika con el rollo bueno últimas unidades de este traje tan espectacular de fiesta ya sabéis que es una auténtica pasada os la queríamos enseñar la verdad que iba a colocar encima la americana pero digo va me lo voy a poner así solo quiero que se luzca bien vamos a hacerlo todo súper rápido no está allí en mi en mi SDM una auténtica maravilla como estáis viendo el pantalón es suelto talle alto y el blusón queda sueltecito queda en las últimas tallas queda solamente hasta la doble XL ya todo es agotando existencia por eso tenemos esta súper promoción el pantalón es muy muy chulo como veis es larguito ancho y la blusita también sueltecita con la elegancia de la transparencia en la mitad del brazo me queda un pelín grande pero bueno la idea es enseñarlo vamos por el siguiente chicas os enseño de cerca esta blusa porque es una pasada lleva lo que es la parte de arriba una transparencia es elástica en la parte de atrás lleva una apertura lo que es lleva una especie de purpurina en tono dorado su precio es de 29,99 ya sabéis si lo cogeis con otra prenda de fiesta se os queda en 15 eurillos vale como ha dicho Erika nos quedan las tallas desde la M hasta la 2XL creo que os da y el pantaloncillo y el pantaloncillo es el conjunto vale pero si queréis lo podéis comprar por separado lo enseño de cerca para que veáis que también tiene esa purpurina en tono dorado por la parte de la cintura lleva una goma elástica a un pantalón recto mirad con cuánta caída tiene y su precio es de 29,99 ya sabéis chicas si cogeis digamos el conjunto pues una prenda se os queda en 15 euros una oportunidad los números de teléfono 661-876-208-605-2584-17 a ver por ahí hay algún comentario vestidazo nos dice Eva ya estoy ¿no es? mira ahí de refilón eh me dice un plazamente Erika a que no se ha notado nada nada verdad que no bueno chicas pues aquí estamos con una falda midi con los zapatos de tacón súper súper chulos y nuestro vestido que ya no lo habíais visto puesto que en este caso lo que he hecho me lo he puesto con nuestro jersey tan espectacular de animal print en color marrón ya sabéis que el jersey tiene un elástico pero como aprovecho el enlace que tiene el vestido para metérmelo un poquillo para adentro así ablusado queda espectacular pues nada una falda midi súper tendencia combinado con un jersey increíblemente espectacular que os parece la combinación hay que caer que se va a sacarle sacar partido a la ropa pues claro que sí y que vestido es el que llevo debajo todas lo sabéis y sería el vestido de el escote en V con el detalle de brillito en la cintura y lo que he hecho es que he aprovechado y he metido aquí un poquito para arriba el jersey para que vieseis que bonito queda simplemente con ponerlo así un poquito eh efecto subidito para que veáis el efecto de la falda que también va como cojita pues nada otra combinación vamos a por la siguiente chicas que os parece esta combinación ideal verdad para sacarle partido bueno mirad que escote tiene tan bonito este vestido por la parte de abajo del pecho lleva como un fajín eh de como de una lentejuela no llega a ser lentejuela vale elástica en tono negro lo podéis llevar una lazada que la podéis poner tanto por atrás vale como por delante como lo llevaba Erika su precio es de 69,99 ya sabéis que si lo combináis con otra prenda de fiesta se queda a mitad de precio son 70 pues eh 35 euros se quedaría bueno y este jersey que os parece chicas un jersey cortillo vale la manga abullonada es de doble punto un animal print eh super chulo y muy muy cómodo su precio 59,99 tallaje desde una 34 hasta una 48 pero puede dar eh 48 según fabricante pero según medidas puede dar hasta una 50 52 mira lleva lo que es las terminaciones del cuello eh la parte baja del jersey y los puños vale del mismo la misma terminación la manguita abullonada y muy muy abriguito a ver a ver por ahí uy uy me he perdido un montón de comentarios chicas que se me ha quedado ahí a ver a ver ahora se me ha ido la pinza a esto o a mi ya no lo se no se si se me ha colado algún comentario me lo dice como vale bueno chicas y aquí estamos con otra combinación nuestro mono tan espectacular de pierna ancha vale super chulo que lo he combinado con nuestra chaqueta de lana que queda increíblemente espectacular mirad que bonita queda esta chaqueta cortita que también la he sujetado con el cinturón del mono que queda muy muy chulo simplemente encima un pantalón negro que podemos sacarle un partidazo increíble después por aquí llevo colgando algo y digo que es y es lo del cinturón y mirad que bonita que bonita queda la chaqueta incluso para lucirlas en navidad pues para ir a cenar o cualquier cosa si nos da un poquito de frío y simplemente luego con quitar nuestra chaqueta vais a observar que es nuestro mono nuestro super mono que ha sido un top 20 que dan 4 unidades nada más y si que está en la promoción chica de la segunda unidad al 50% espectacular verdad si vamos por el siguiente chicas y que os parece esta combinación a mi ideal la verdad porque ya va super arreglado pero mira si te da frío tu chaquetilla y le da un toque más informal mira lleva en lo que es la parte de arriba espera te lo pongo por aquí mejor la parte de arriba como una lentejuela en tono dorado por la parte de la espalda también la llevaría lleva una gomita elástica también en la parte de la cintura pierna ancha su precio es de 59,99 repito 59,99 si lo combináis con otro artículo de fiesta se quedaría en pues en 30 orillas una pasada chica la chaquetilla la chaquetilla es muy muy abriguita su precio es de 29,99 la tenemos en este tono y en teja talla desde una S hasta una XL aproximadamente desde una 36,38 hasta una 48,50 aproximadamente pero como siempre decimos chicas es muy importante que nos digáis vuestras medidas de contorno de pecho de cintura y de cadera y nos la enviáis a los números de teléfono 661-876-208 al 605-2584-17 bueno y pues aquí estamos con otra combinación en este caso nuestro pantalón brillante en color plata que es increíble es maravilloso súper súper cómodo y lo he combinado con esta camiseta tan básica tan sencilla y que tiene este toque tan especial con los muñequitos los perritos con la corrida en plateada espectacular porque hemos convertido un conjunto de fiestas en algo que podemos usar perfectamente a diario lo cual le podemos sacar un partidazo impresionante el conjunto pues sabéis cuál es el conjunto plateado completamente voy a acabar con unos pelos mira la oreja como el último directo despainada de tanto trabajar bueno chicas pues este es el conjunto el conjunto plateado la camiseta sería más o menos así surtecita y el pantalón es de pierna recta elástico completamente vale súper súper cómodo y aquí podéis jugar incluso con meterla completamente por dentro marcando cintura y añadiendo cintura bueno pues nada vamos por el siguiente chicas el pantalón lo saco de la pechilla para que veáis que lleva una goma elástica en la parte de la cintura como bien ha dicho Erika un pantalón recto lleva como si fuese una línea en tono plateado súper súper elástico su precio es de 39,99 tallaje desde una 38 hasta una 52 pero como bien ha dicho Erika no nos quedan todas las tallas vale chicas este también entraría en lo que es la promoción al igual que la lecera vale la lecera es compañera del pantalón pero si queréis lo podéis comprar por separado vale chicas su precio es de 25,99 tallaje lo mismo de una 36,38 hasta una 50,52 tejido es súper súper elástico bueno y Erika lo ha combinado encima con esta blusita en tono negro más cerca para que veáis lo que lleva como una especie de perrillo si son como unos perrillos mezclando terciopelo vale como una especie de siempre me acuerdo de diamantes vale a un tejido elástico que lleva el cuello en escote redondo su precio 24,99 tallaje de una S hasta una triple XL a ver a ver a ver se quedan todos los comentarios arriba ahí va ya está ahí ya estoy no es bueno aquí estamos con otra combinación y otro conjunto al que se le puede sacar muchísimo partido este pantalón jogger en color verde brillante vale que es una auténtica maravilla mirad que bonito es que cómodo y llevaría un puño en la parte de abajo súper top tendencia y lo he combinado encima con un jersey de cuello alto con unos detalles preciosísimos en la manga y nada ya lo lleváis metidito por dentro o si os apetece más casual pues simplemente con bajarlo y ya os fui terminado vamos a por otro chicas os lo enseño de cerca el pantalón que es una auténtica pasada lleva lo que es la purpurina en tono verde lleva lo que es una goma elástica en la parte de la cintura el detalle de los bolsillos es chulísimo y en la terminación de la pierna también lleva lo que es una goma elástica ¿vale? tallaje desde una 40-42 hasta una 62-64 inciso no nos quedan todas las tallas ¿vale? su precio es de 39,99 este también entraría en lo que es la promoción de fiesta de la segunda unidad al 50% ¿vale? he dedicado combinado con este jersey básico de cuello alto que lleva unos botoncillos en lo que es la manga ¿vale? en tono plateado este jersey chicas también lo tenemos en tono negro tallaje desde una 38 hasta una 48 según fabricante pero según medidas puede llegar hasta una 50-52 y su precio es de 39,99 repito precio del jersey 39,99 tallaje desde una 36-38 hasta una 50-52 precio 39,99 y que está también en rojo ¿vale? chicas ya sabéis si os gusta cualquier concilla o si tenéis dudas con lo que entra a la puerta la número de teléfono 661-876-208 o al 605-25-84-17 también está nuestra página web www.icasos.es ahí va punto no guión medio lo he dicho mal ¿verdad Juanma? si se ríen informáticos diciendo claro que te he equivocado que has dicho dos puntos ¿dónde vas a tener dos puntos? repito www.icao-mediosop.es en rojo has dicho Loli sí en rojo mira como lo tengo aquí hablar lo voy a coger este sería el mismo dejo en negro el mismo jersey en tono rojo ¿vale? lo tenemos en rojo y en negro el precio 39,99 ya está ya estoy no es no bueno aquí estamos con otro conjunto nuestra farda brillante es súper chula en dorado con negro y un poco de bronce ¿vale? como es súper chula y la parte de atrás sería en color beige ¿vale? lo he puesto ahí complementado con este jersey tan chulo que también la podéis combinar con un tono negro y también quedaría muy bonito y bueno ¿y qué parte está brillante o qué conjunto es? pues nuestro conjunto brillante en color dorado que como ya van los tonos beige he dicho venga vamos a ponerlo así combinado que es una auténtica pasada que podréis llevar la fardita que lleva el tono en color beige o bien metidita la blusa por dentro ¿vale? o podéis dejarla por fuera como la he enseñado al principio aquí dependerá de como más os guste pues nada chicas otro conjuntazo vamos a poner la siguiente ¿no me ha dejado la lence o que yo no la veo? no lo sé espérate la doy puede ser que no la haya visto lo mismo como le he preparado a todos ahí pues hay deprisa y corriendo como siempre con tu tiempo bueno chicas esta farda es del armario de Lulu esta estaba al 50% si que si es al 60% si te coges las dos ah vale Erika me está diciendo que está al 50% y si os cogéis digamos el conjunto completo se aplicaría el 60% una oportunidad chicas pues el top el top 124 la mitad serían 120 65 ¿verdad? creo si no chicas ya sabéis no escribís y os lo decimos si os lleváis las dos sería el 60% la farda una pasada también del armario de Lulu es elástica y como la ha combinado Erika con el jersey que os parece le da un rollo más informal vale el jersey básico lo tenemos en estos dos cuellos en el cuello con el cote de pico y con el cote redondo este es el mismo que hemos enseñado con el vestido de encaje con la parte de adentro en tono plateado que lo teníamos también en negro pues está en tono crudo os recuerdo con valores en negro en tono crudo en gris y en rojo su precio 29,99 lleva aperturas laterales tallajes desde una 36,38 hasta una 46,48 vale porque lo que es el brazo no viene muy anchito ya sabéis nos escribís nos decís también la medida del brazo y os lo medimos dice va una maravilla del conjunto la verdad que sí que es una una pasada a ver a ver Loli guárdamelo que es que en media hora estoy en la tienda y me digo yo por favor voy saliendo para la tienda vale Loli lo que es que no ah el rojo el rojo el jersey rojo que te lo guardes vale pero que talla bueno si viene para acá es que dice que viene para la tienda bueno pues nada chicas aquí estamos con otra combinación super chula este pantaloncito de flecos mirad que chulo un pantaloncito corto super original y lo he combinado encima con este jersey tan bonito de manera que queda increíblemente espectacular además se le puede sacar muchísimo partido y que llevo debajo pues nuestro mono que queda en las últimas unidades que es una auténtica pasada quedaría en las últimas tallitas ya está rebajado mírame el precio Noi que creo que el tiro no lo tiene si 69 esta en que descuento tiene ah pues la mitad pues bueno pues nada últimas unidades de esta preciosidad mirad que manga ole 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 bueno pues espectacular precioso super original sueltecito y como veis con un encaje increíble que queda a las mil maravillas vamos a por otro chicas os lo acerco para que veáis mirad que que encaje más precioso lleva en lo que es la parte de de arriba vale de lo que es el mono esta sería lo que es la espalda que original verdad chicas su precio a ver a ver hemos dicho 69 no ya se me ha olvidado 35 euros se queda este chicas no haría falta lo que es coger la segunda unidad esta ya tiene el 50% el 35 talla una M y una L mirad que flecos tiene en la parte de la manga super super original verdad chicas y en la parte de abajo también llevaría lo que son los flecos para saber si os queda bien como siempre medidas de contorno de pecho de cintura y de cadera y nosotras os lo medimos Erika se había puesto encima lo que es el jersey básico que aquí no lo tengo en tono rojo pero bueno pues enseño el negro por ejemplo lo vale chicas y es lo mismo lo tenemos en cuello redondo y en cuello de pico su precio 29,99 tallaje desde una 36,38 hasta una 50 no 48 más bien por lo que he comentado antes por el bracillo color en crudo en rojo en negro y en gris aperturas laterales y muy 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 cómodo bueno preciosas que modelo más más bonito pero vosotras más muchas gracias luisa luisa ramírez muchas gracias tú sí que eres bonita y lo mismo feliz año feliz año a todas que ya lo que ha dicho erica el último directo del año madre mía otro año más chicas otro año más otro año más ya nos queda nada para comenzar el 2022 ya está por ahí erica deambulando ahí está bueno chicas y quien no quiere una falda doradita súper chula con un jersey que podemos poner en el jersey o bien sueltecito que queda muy original vale bueno lo podemos poner un poquito metido súper súper chulo y con nuestros flequitos abajo qué color qué impresión tiene esta falda qué bonita queda qué espectacular pero luego queremos crear sensaciones pues nada nos quitamos nuestro jersey que creo que si ya no salgo despeinado y con las orejas para arriba bueno y niñas último vestido del directo de hoy así que con este nos despedimos o sea el no ya lo han visto puesto simplemente solo o con el jersey que queda a las mil maravillas súper súper chulo y ya te toca una pasada chicas verdad este vestido y mirad qué rollo más original le ha dado erica con lo que es el jersey y bueno llevo una cremallera invisible en la parte de atrás fleco en la parte de abajo escote de pisco su precio es de 79,99 este si entraría en la promoción de la segunda unidad al 50% y el jersey lo había enseñado antes su precio 39,99 que lo tengo por aquí que lo tenemos también disponible en rojo pues nada nos despedimos un placer chicas este año estar con vosotros en los directos cada día gracias por acompañarnos y poquito más que os queremos y esto es posible gracias a vosotras de verdad feliz año feliz año Chao.